Tanta falta de acción no puede ser casual. Capogreco y Oroca siguen impunes. Quipuentes todavía no lo pueden declarar prófugo. Antes tendría que declararlo vivo. Traigo a Morán y matamos dos pájaros de un tío. La Cosme lo deja en paz. ¿Vos estás hablando de matar a un juez? Haciéndoles creer que el juez es la causa de sus maldiciones. Vení a hablar con vos, pero veo que no llegué en un buen momento. ¿Vos lo secuestraste ya? ¡No lo secuestré a nadie, carajo! ¡No me jodas! Toda esa mierda te la vendió Benicio y vos lo compraste. Vos estás siga. Y cuando te des cuenta que perdiste el único hombre que te amó en tu vida de verdad, te vas a querer matar. Ese va a ser tu castigo. No me rompas malas cosas. ¿Por qué me jodés? ¿Por qué me jodés? Que no quede ningún signo de violencia. Que parezca que se quedó dormido. Vamos. ¿Sellaste todas las aperturas? Sí. Bueno, vamos. Tranquila, ahí voy. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo acá? No, no, tranquila, vinimos a visitar a Miguel. ¿Miguel? ¿Cómo a visitar a Miguel? ¿Quiénes son ustedes? Está armado. Este tipo está... ¡Nos acerque! ¡Nos acerque! ¡Vayas de acá! ¡Remisero! ¡Ayuda, Remisero! ¡Es que está armada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Una confusión! No, no sé, no los conozco. No, no. Tranquila. Tranquila, allá se van. Tranquila. Miguel, no reglas. Cierre, cierre. Abra las ventanas, por favor. Miguel, Miguel, que te hicieron despertarte. Ay, no, no, no. Dejá, dejá de yo, güey. ¿Podemos hablar nosotros? Dale, dejáme a mí. Yo hablo con él. No, no, dejáme. Dejáme que yo hable con él. Dejálo. Ay, atendé. Andá yendo vos, Lucas. No, no me voy a ir. No te voy a ir. Andá, sí, andá. Andá, dejáme con él, de verdad. Vamos a hablar él y yo. Andá. ¿Me llamás? Sí. ¿Sí? ¿Colgues? Sí. Te pido disculpas. No, está todo bien. Sabés que... No, no está todo bien. Está todo... No, no, no. Escuchá. Peor que nunca. Está todo bien. Yo pensé lo que me habías dicho. Pensé que me tenía que ir el Octavio a venir acá para que vos me cuides, pero... Evidentemente me equivoqué. Ya está. Seguí con lo tuyo. Me mereces pasarla bien. Divertíte. Ay, no seas cínico, ¿crees? No me divierte a mí todo esto. No, parece que no te divierte. No me hables así. ¿Cómo querés que te hables? Si yo me estoy muriendo y vos te estás revolcando con Lucas. Andá, tengo. Voy yo, voy yo. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos acá? Vengo a hablar con Rafael. Permiso. Pasa, pasa. Andate, Emilia. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Bueno, me pidió Benicio que hable con vos. Está dispuesto a darte otra oportunidad. Si vos colaborás con él, te perdona la vida. Me importa un carajo que me perdone la vida. Decile a Benicio que no le tengo miedo. Además, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Todo tiene solución. Él te respeta. Y prefiere tenerte de aliado y no como enemigo. No puedo hacer mucho en este estado. Necesitamos que convenzas a los miembros de la logia de sacrificar al juez Valerza. Mirála bien, Antonio. ¿No la ves parecida a mí o a Pedro? La hija de Ernesto puede ser mi hija. No sé, Sabina. Mucha gente se fue después del terremoto y volvió cuando las cosas mejoraron. No, no, no. Yo averigüé. Yo averigüé. Y nadie la había embarazada, la mujer de Ernesto. Ellos se fueron del pueblo y después vinieron con la hija. No sé, Sabina. No sé. Fíjate ahí, corazón. Me van a dar una cuenta también. ¿Qué tal? Aguente ya. ¿Cómo es? 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 La demana no escuchó bien, carajo. Sí, ya te entendí. Me importa tres mierdas. ¿Dónde está Morán y con quién? Conseguí a alguien. Y liquidalo para Rafael. O el que sigue es cómodo. Nada, Rafael está agonizando. No sé dónde mierda está. Lo mandé a rastrear. Se puede estar muriendo en este momento. ¡Hacé lo que te digo! ¿Estás mejor? ¿Qué me hiciste? Son flojitos para el vino, oye. Te desmayaste. Ya. Son livianito y limitado como tu madre. ¿Qué me hicieron? ¿Qué hacía ese médico loco acá? ¿Qué le ordenaste a Gretel? Seguí borrachito, hombre. Escuché de basura. Hablaba de Miguel. Le pasa algo y te juro que te mato. Te lo juro. ¿Falló el experimento con Rafael? Guardate el sarcasmo porque no estoy para eso. ¿Y Rafael? No sé dónde carajo se metió. A lo mejor la tormenta puede hacer el trabajo que nosotros no hicimos. Rafael es uno de los nuestros. Rafael es Judas, Octavio. A mí Judas siempre me simpatizó. Perdonen, pero me parece que hay cosas más importantes para discutir. El temporal no para. Y ya hay escasez de alimentos. Ni siquiera por aire nos pueden asistir por la tormenta eléctrica. Estamos completamente aislados. Y les aclaro que esto solo sucede en mi risterro. La ola polar avanza, las maldiciones se acumulan. Si seguimos sin actuar, vamos a terminar muertos. Creo que se impone la necesidad de un nuevo sacrificio, ¿no? Yo sé a quién tenemos que sacrificar. ¿Se puede saber qué haces acá? ¿Qué viniste a pedirme perdón? ¿Con la policía? ¿Con quién viniste? No, vine sola. ¿Sola? ¿Qué pasó? ¿No podías dormir por lo que me dijiste? ¿Por lo que me hiciste? Yo vine a decirte que no tenés ningún derecho a hablarme como me hablaste. A decirme todo lo que me dijiste. Vos me hacés, que yo no tengo derecho. ¿Yo no tengo derecho? Vos sola tenés derecho. Me robaste a mi hijo. Tenés derecho a robarme a mi hijo. ¿Qué te pasa? Me hiciste mierda. ¿A vos no? Vos me hiciste mierda. Que me soltaste la mano. Fui preso de dos años. Te cagaste en mí. Yo te amaba, Mercedes. Yo te amo. Mataste a mi primo. ¡Yo no maté a tu primo, carajo! ¡No lo maté a tu primo! No lo maté a tu primo. Y lo sabés. Sabés que yo no lo maté a tu primo. Entonces, ¿por qué te fugaste? Si no sos culpable, ¿por qué te escapaste, carajo? No, me fugué. No entendés nada. ¿Por qué te escapaste? ¿No te das cuenta que no entendés, que no ves nada? No me escapé. Me quisieron matar. Si no fuera por Paula, yo estaría muerto. ¿Tu amante? No es mi amante. ¿No es tu amante? No es mi amante. Es otra mentira que te invitó el enfermo de tu marido que te lava la cabeza y evidentemente resulta porque no entendés nada. No es mi amante. No es mi amante. ¿Vos pensás que Benicio es una mierda? Es una mierda. Es una gran mierda, Benicio. Sí, estoy seguro. Benicio es una muy buena persona. Estuvo al lado mío cuando vos me hiciste mierda. Cuando vos mataste a mi primo. ¡No lo maté! La única persona que estuvo al lado mío porque es una buena persona y él me ama. No te ama. No te ama. Es obsesión lo que tienes. Un psicópata no te ama. Vos me amás a mí. Yo te amo a vos. Eso es amor. Te odio. No, no me odias. Si no, estarías acá. Dejaste de joder. ¿Qué te cuesta decirme? Me equivoqué. Perdonarme. Te amo. ¿Qué te cuesta reconocerlo? No te odio. Salí, Antonia. Salí, salí, salí. ¿Te odias? Salí. Te odio, te odio. Te odio, Salín. ¿Por qué? ¿Por qué me jodís la vida? ¿Por qué? ¿Por qué me jodís la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué haces esto. Yo no sé por qué. Cuando pienso en ti Que aflorecen Nuestros sueños Que ninguno Puede detener Vuelvo a sonreír Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Siempre brilla el sol Y en mi alma Siento todo tu amor Cuando pienso en ti Llevo en mí tu voz Y recuerdo lo que éramos los dos Cuando pienso en ti ¿Qué haces, chino? Estoy intentando llamar a la comisaría Pero no lo llamé a la comisaría ¿Cómo no voy a llamar a la comisaría? Miguel, te quisieron matar ¿Podés cortar tranquilizarte? ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? Yo no soy acá como en el pueblo Que se toman todo para la chacota Que no les importa vivir rodeados de asesinos Violadores Entran matones a mi casa ¿Vuelvo, pará? Lucas, no aparece, me quiero ir ¿Podés parar un poco? Tranquilizáte, no va a pasar nada ¿Quiénes eran? No importa quiénes eran Es una historia larga ¿Eh? ¿En qué andás vos, mierda? Nada, nada ando Esa gente fue la que mató a mi mujer Y no sirve de nada Que estés llamando a la comisaría Así que no llamés más Cortá y tranquilízate, dale ¿Cómo que no? No ¿Cómo? Pero yo no puedo llamar a la comisaría ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a matarlo por mano propia? No entiendo No, no, no voy a matar a nadie Por mano propia Voy a hacer justicia Y por derecha no se puede con esta gente ¿Eh? Yo no lo puedo creer Me vieron la cara Esta gente a mí me vio la cara ¿Entendés? No, no te va a pasar nada Te podés tranquilizar, Gina No te va a pasar nada En serio Tranquilizate O sea, bastante graba resultaste, ¿eh? Vino a esta gente Le metiste bastante miedo Yo no creo que se acerquen, ¿eh? En serio Ay, por favor Sí, de verdad Gracias por Por salvarme la vida Fue suerte, nada más No, no fue suerte Suerte fue que aparezca acá Por accidente, lo que sea Pero Vieron ellos Le hiciste frente ¿Eh? Y eso no es suerte Eso es valentía Sí, no Es que la verdad es que cuando llegué Y te vi Allí Desmayado No sé, acá sentado De esta mujer Con el olor a gas No sé, me volví loca Y fue lo que se me ocurrió hacer Viste, no sé Quise defenderte Fue, me salió No Te agradezco Que te vuelvas loca entonces Sí, igual ahora me Me va a costar un poco caro Porque me van a venir a matar Así que No te van a matar No te va a pasar nada En serio Esta gente no te va a tocar un pelo acá ¿Eh? ¿Y cómo estás tan seguro? Vos Si mataron a tu mujer Te quisieron matar a vos ¿Cómo estás tan seguro? Tranquilizate Mientras yo esté acá No No te van a tocar un pelo ¿Eh? ¿De verdad confía en mí? No, estoy Tengo miedo Estoy atarrada Perdón Tranquila, tranquila No estás sola ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Cómo me decís que no estoy sola? Si, si, estoy sola Estoy, mírame Estoy sola acá No Yo estoy acá ¿Qué pasó? Nada Eh, no No, no mientas Miguel, sí Sí pasó Bueno, me dejás explicarle a mí No, es que le puedo explicar yo No, no le me Dígame, ¿qué pasa? Que Que lo quisieron matar a Miguel ¿Cómo te quisieron matar? ¿Quién te quiso matar? ¿Qué olor vos tomaste? Sí, 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 tomé ¿Cómo te quiso matar? Sí, tomé Eh, vino Gretel y un matón No sé, abrieron la llave del gas Creeran que parezca un accidente No sé Pero me quisieron matar ¿Pero estás bien? Sí, vino a China y me salvó ¿Pero estás bien? Sí, yo estoy bien Quédate tranquilo Digo, me estás preguntando a mí No, no abran, no abran, escóndelo, escóndelo Pará, pará un poco, Luchina, pará Tranquilízate un poco, eh ¿Quién es? Ya va ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Qué te pasa, vos? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Te hicieron algo? No, Rataco, sí, vino Grete y lo quiso matar ¿Qué le hicieron algo? ¿Qué pasa? ¿Qué basura es por eso? Me dormí para que no te pueda defender ¿Entendés lo que están haciendo? Yo no puedo creer, ¿cómo hablan ustedes los más tranquilos? Digo, este pueblo es un nido de mafiosos Si ustedes lo charlan, normalmente conseguimos un cohete espacial o algo Para irme después, no va, Luchina Te voy a llamar a Bernardo, me cansé de todo Tengo las pelotas por el suelo que pasen tantas cosas todo el tiempo, loco No, 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 no conviene llamar a la policía, en serio, Luchina No llame a la policía, Luchina, de verdad Es que, de alguna manera hay que frenar a tu papá, eh Si no le llaman a la policía, no sé cómo hacer Miguel, hey, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Es por esta noche, nada más, porque no tengo a dónde ir Esta es tu casa, Emilia Y también es la casa de tu madre, que te quede bien claro, eh ¿Está ella? No, 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 salió con Vicente, porque formamos un comité para la crisis Y están reunidos Y están en crisis también, con esto de la noticia de... Que está vivo Antonio, ¿eh? Sí, Antonio también está en crisis Desde que se enteró que Jan es su hijo y le mentirán durante dos años Danos una tregua, porque a mí me parece terrible lo que pasó con Jan Igualmente usted no tiene la culpa, acá la responsable es Mercedes Mirá, si mi hija es responsable, yo también Yo creo, ¿sabés? Que en el amor no se podría hablar de culpa o de culpables Porque vos sos culpable de amar a Lucas Lucas es culpable de amarte Es culpable de, de alguna manera, también amar a la chinita Bueno, yo parece que no veo, pero me doy cuenta de todo Y yo creo que no hay culpables ¿Y por qué hacemos todo mal? Hacemos lo que podemos, preciosa Nada más que lo que podemos Acostate Si necesitas alguna cosita, me llamás Y te dejé unas galletitas de chocolate Pero las mismas galletitas Que les hacía a vos y a Lucas cuando eran chicos ¿Se acuerdan? Gracias Chao, te sobra, te veo Bernardo, ¿puede ser que me atiende el contestador cada vez que te necesitemos? Veníte para mi casa, lo quisieron a matar a Miguel, loco Por Dios, no se puede... Ahí está, ahí está Hola Soy yo Ah, sí, dígame Bueno, veo que no podés hablar, estás ocupado, así que no te molesto Sí, por acá bien, algo complicado por la crisis esta Pero la estamos piloteando, no sé, como por allá, ¿cómo va? Acá bien, en mi casa, bueno, en la casa de tu mamá en realidad Quedándome acá, en mi cuarto de prestado Así que te quería avisar que... Que ahora no vas a tener que entrar más por la ventana si querés venir a verme Supongo que tu mamá te habrá dado las llaves de tu casa, ¿no? No, 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 no se preocupe, me puedo arreglar Dele, dele, bueno, beso, abrazo Chao, chao Por Dios, me llaman este pibe, luego se le está inundando todo esto, nos va a pasar a todo, ¿no? Es un peligro todo, es un peligro De verdad, insisto, Lucas, no conviene llamar a la policía Yo voy a llamar a Bernardo porque estoy harto No llamé a la policía ¿Puedes dejar el temita del llamado para otro momento que te estoy hablando? A ver si aparece Mercedes, la verdad es que no está bueno que nos vea juntos Mercedes no va a venir hasta ahora Y si lo hace la gente de seguridad, tiene la orden de avisarme, te escucho Estuve con Rafael Pude convencerlo No me costó mucho, pero me preocupa su estado de salud, la verdad no lo veo bien A ver, Benicio, ¿me estás escuchando? Porque yo te estoy hablando Llamá en otro momento, andan mal los teléfonos acá ¿Qué querés que te diga? ¿Me escuchás? Ahora Rafael debe estar reunido con ellos Me dijo que cuando tuviera alguna novedad me iba a llamar Bueno, ya que el agente de seguridad te va a avisar Si bien a Mercedes, podríamos comer algo juntos, ¿no? ¿Qué te parece? Vos sabrís un buen vino, yo consigo la comida Te lo agradezco, pero no tengo hambre No dejes nada acá No quiero que mi mujer sepa que pasaste por aquí Bueno Vos sabrás Pobrecita esta chica Emilia, ¿viste? Anda como una gitana de un lado Ay, disculpa No, nada Como una gitana Ay, no, perdóname, pero de gitana Yo no soy gitana, Delicia ¿No? No Ah, mira Bueno Te pido disculpas que te cité así, de apuro Pero tengo que aprovechar porque no está Regina ni Vicente Y entonces yo puedo hacer una consulta, ¿sabés? ¿Qué es lo que querés consultar, Delicia? Ojo que esto lo hago por vos, nada más, ¿eh? Bueno Yo no quiero consultar solamente sobre mí, ¿eh? A mí me tiene muy preocupada este pueblo Lo bien que haces Que vos también ves que esto va de mal en peor, ¿no? Vamos a dejar que las cartas hablen Acordate que es con la izquierda Sí Este ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué ponés esa cara? Demasiadas espadas para mi gusto Una lucha Un gran combate ¿Contra quién? La naturaleza Y fuerzas oscuras también Desatadas 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 Me no está Por el hierofante o el sumo sacerdote Está atravesado por Por la corrupción Por la maldad Por la perversidad Dame una buena noticia, por favor Esta es la peor tirada que saqué en mi vida, Lucía Sin embargo, hay alguien que tendría que hacerle frente al hierofante Acá está ¿Quién? El príncipe Yo ya no tengo demasiado interés personal en esto Ni en nada Así que créanme cuando les digo Que hay que sacrificar a Valerza ¿Y por qué llegás a esa conclusión? ¿Vos nunca tuviste demasiado interés en la logia y estas cosas, Rafael? Dejelo hablar que no tienes fuerza para discutir ¿Por qué Valerza? Gracias Las maldiciones El frío Los temporales Los ríos que crecen Comenzaron el mismo día que creímos muerto Antonio Ese día Ahora lo sabemos Valerza lo iba a declarar inocente por el asesinato de Andrés Pero Antonio nunca llegó a declarar porque lo atacaron Valerza Es el mismo juez que te metió a preso, Octavio Valerza es el mismo juez que levantó cargos contra vos, Vicente Y es el mismo que te acorraló a Orochina Ahora, miren esto, es la copia original de un expediente del juzgado de Valerza Está investigando la logia y sus vínculos nazis Alguien nos denunció y Valerza investiga Mi informante dentro del juzgado me dijo que esa persona fue Antonio No, no puede ser Ahí lo tenés a tu hijo Deféndelo vos también Me pregunto qué es lo que vamos a hacer Lo que les planteé al principio Sacrificar a Valerza Solo el príncipe de Varas puede terminar con las fuerzas oscuras Que siguen operando El príncipe es fuego y fuerza Por eso lleva los brazos desnudos Por su vigor y su actividad ¿Estás bien? No Fue un error, ¿sabés? Fue un gravísimo error Tu vida es un error Vivís con un error todo el tiempo Estás muy segura de eso, ¿sabés? ¿Yo vivo con un error? ¿Qué seguro estás de eso? Pará, pará, pará Vení, vení ¿Qué más? Yo no quiero que te vayas Yo no me dijiste todo lo que tenías que decirme Ya hicimos lo que no teníamos que hacer ¿Qué más? ¿Por qué no teníamos que hacer? Si nos amamos, ¿por qué no? Escuchame Yo necesito ¿Te puedo pedir un favor? Que no me alejes de ella No Por favor Es una locura, ¿no? No me lo podés prohibir Dos veces te vi con un arma, Antonio Ahora cuando te lo quisiste llevar a ella No me lo quise llevar a ella Al lado del cuerpo de Andrés También tenías un arma A ver, en vez de acusarme ¿Por qué no averiguar? ¿Qué me vas a decir? ¿Que las dos veces te la plantaron? Sí Que me... Sí Sí ¿Pero me podés escuchar? ¿Por qué no averiguás quién te mandó el texto Para avisarte que vayas a ese lugar? Seguramente alguien decente Sí, o alguien que armó todo Para que me veas como me viste En la mierda de tu marido Fue, él armó todo esto Y vos no lo ves No, no entendés No entras en razón No ves No entras en razón, Antonio Yo no sé quién sos Soy yo Yo no sé quién sos Antonio, no cambiamos nada No sé qué me pasa Me estoy volviendo loca No lo metas a Ian en esto ¿Está bien? No lo metas Te lo pido por favor Ese príncipe es impulsivo Por su naturaleza de fuego Y cree que la justicia No se consigue por las buenas Yo no entiendo ¿Vos qué parte no entendés De que tenés que hacer algo? A vos que haciste aborca A nadie lo van a matar con gas ¿Cómo son las cosas acá en este momento? A ver, hace algo ¿Por qué no mejor viene Miguel conmigo? ¿Qué querés? ¿Que no maten a los dos juntos? No, vos te vas a quedar acá ¿Estás listo? No se habla de eso Bueno, tranquilícese todos Por primera vez tenemos lo suficiente Como para hacer las cosas bien Y hacer una denuncia judicial legal Hacerlo bien El juez Valerza me escucha Por fin Eso nos ayuda No te tienes que escuchar Valerza Todos te escuchamos Valerza tiene que meterlos presos a todos De no escucharte Empezando por mi viejo Tu viejo está preso Está bajo el resto de domiciliario Y sigue teniendo poder ¿Se dan cuenta que no se trata solamente De hacer denuncias? Hay que hacer las cosas bien ¿Y qué hay que hacer? ¿Empezar a los tiros? No, me tiene que dejar hacer mi trabajo ¿Ok? Tranquilo, déjenme hacer lo mío Gracias, Juanora Sí, sí, sí Andá, Cosme, en serio Esto no pasa mal No sé, ¿vos qué decís, Miguel? ¿Querés que...? No, 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 no Yo me quedo acá con Luca y Cristina Gracias, ¿eh? Por Dios, por Dios No se puede creer todo lo que pasa Siempre, siempre Estoy harto, harto ¿Querés un mate cocido, vos? Mmm, qué rico Sí, tres, dame O un mate amargo Bien amargo Milanesas con babas fritas Con mucho aceite Qué poco me conoces ¿Cómo se llegue a querer uno? Pues sí, ¿y ayer te creo? ¿Qué sé? ¿Tú en cama? Queda alguna muleta en la cabeza Acá, bien En mi casa Bueno, en la casa de tu mamá, en realidad Quedándome acá En mi cuarto de prestado Así que te quería avisar Que ahora no vas a tener que entrar más por la ventana Si querés venir a verme Qué bonito es entender Que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves Qué bonito es Qué bonito es entender Que cada paso que tú des también Yo lo daré Ya ves Sin preguntarte Ahora sí Oh, me olvidé los aquí Que te van a tener Por Dios Que no lo quieran ser El destino tiene miedo de saber Dónde irá a parar el tren Dónde irá a caer No lo puedes ver Ya ves Que no lo deja ver Y ya lo sabes, corazón Que no hay más gritos que esta voz Mira, Susan Y va tan fuerte que también Se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí Me regalaste Las espadas Son también por la traición El príncipe y su corte Caminan sobre su doble filo Olé a la contra El príncipe y su corte 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 ¿De dónde vienes? Salí a caminar ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada ¿Estuviste con él? Me siento mal Muy mal Tranquila, ya estás en casa Lo voy a ver, Ayan El sumo sacerdote es poderoso Se alimenta de odio La guerra es inminente Disculpame, Elvira, pero estás hablando con un tono y tan raro No te entiendo nada ¿Por qué no me hablas claro? Es clarísimo, Delicia Hay dos fuerzas enfrentadas Va a haber una guerra sangrienta Pero vos estás hablando así como metafóricamente Estoy hablando literalmente Una gran guerra Hay demasiadas espadas Demasiada sangre Eso va a convertir a Vivisterra en el pueblo sin ley ¿Está rico el café? ¿Está caliente? Sí Toma, acá te compré el dulce que te gusta a vos ¿Cómo sabés que me gusta? Soy muy observadora ¿Luca está viniendo a desayunar con nosotros? Sí, se está cambiando, ahora viene Mirá la que encontré ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué te disfrazaste? Contame ¿Cómo andás? ¿De qué va? ¿En la cosecha? ¿Ves que vos sí me entendés? Sí Me voy a ir al barrio Las Lengas Que parece que es la zona más afectada De ayudar a toda la gente del pueblo ¿Te vas? ¿Dijiste me voy? Sí, sí, me voy ¿En serio me vas a dejar sola después de lo que pasó anoche? ¿Otra vez? No me voy a quedar acá, Lucas Bueno, ¿y a dónde vas a ir? A la bodega Digo, alguien tiene que trabajar mientras vos jugás al rescatista A mí me va a venir bien también irme, ¿no? Tomar un poco de aire Vos te vas a quedar acá Pero si no podés moverte con las piernas así ¿Qué parte? ¿No entendés? Escúcheme, yo si quieren me voy a ir a lo de Mecha Así que las puedo dejar ahí en la bodega Después los paso a buscar Dale ¿Les parece? Voy a hacer piscito Dale Miguel, yo quiero hablar de lo que pasó anoche ¿Eh? Anoche no pasó nada No, es que sí pasó Y me parece que te debo una explicación No sé ¿Viste? La verdad es que me sentí como Identificada con vos en un momento Vos con tus problemas Yo con los míos Viste, eras como un roto Yo una descosilla Ya está, ya está, China Ya está No te lo pasó nada Para mí no existió ¿Eh? A ver si te quedan claro Lucas es mi hermano ¿Entendés eso? Sí, es mi marido también Bueno, listo Entonces, bueno No pasó nada Bueno, por eso, ya está Listo Ojalá te hubiera conocido antes igual Digo, me hubiera agarrado tantas ¿La podés con? Bueno, vamos ¿Vamos? Sí Vamos, vamos ¿Necesitan algo más? No, gracias Permiso No me dijiste Donde estuviste anoche ¿Pasó algo? Salí a caminar No deberías exponerte a silbida Antonio está al acecho Va a volver a atacar Por lo demás Contraste custodio Por nuestra seguridad Pero, ¿me podés escuchar? ¿Por qué no averiguás Quién te mandó el texto Para avisarte que vayas a ese lugar? Seguramente alguien decente Sí, o alguien que armó todo Para que me veas como me viste La mierda de tu marido Fue, él armó todo esto Y vos no lo ves No, no entendés No entras en razón Todavía no entiendo A quién me mandó el mensaje Alguien que vio claramente ¿Anónimo? Y sí Por miedo Qué sé yo Sabía exacta la dirección Pedro me dijo que Que la vio a Paula y ¿Y qué? ¿No ahora vas a creer en Pedro? O en Paula Que es la amante de Puente Y vida, por favor Seguramente Ella colaboró Con este asesino de mierda Voy a verlo bien No, por favor Señor, me dice ¿Qué haces, Chile? Buen día Buen día, nada ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Tú eres tarado Eres imbécil O simplemente estabas borracho Cuando le dijiste a Antonio Que Ian era su hijo Mira No estaba borracho Y ese tema lo vengo a hablar Pero con mi hermana Bueno, no te metas en temas Que no te corresponden Me corresponde Porque es mi familia Esta es mi familia Es tu familia Pero Se trata de mi sobrino El hijo de Antonio ¿Hijo de Antonio? Sí Antonio es el padre Tiene todo el derecho ¿Qué derecho? Secuestró a su hijo Mató a tu primo Ahora es su cómplice Solo quiero cuidar a mi familia Huevón ¿Sí? ¿Querés cuidar a tu familia? Sí ¿O estás escondiendo algo? Porque estás teniendo reacciones Muy extrañas últimamente ¿Qué querés? Preservar a mi familia Eso quiero Preservar a tu familia Mira Si Antonio te hubiese querido Hacer algo Ya te lo hubiera hecho Porque oportunidades Para matarte No le faltaron Acá El que está haciendo Las cosas raras Es boas ¿Qué escondés? ¿Ah? Bocas ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Estamos a ver Pasa que tu hermano Se mete en cosas Que no le corresponden De Jordenio Si estaban hablando De lo que hiciste con Antonio Tienes razón Vení ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Me acabo de enterar que el hijo de Chávez es mi hijo biológico Muy bien, lo felicito, ahora vas a ser de acá Usted me está cargando, no me escucha lo que le estoy diciendo Chávez me robó a mi hijo, lo anotó con su nombre, eso es un delito Le pido por favor, sea discreto, vaya a ser de acá por lo poder reconocer, vaya a ser No lo puede ver conmigo Usted me pidió pruebas, le estoy dando pruebas, va a tener que comprobar que Chávez me robó a mi hijo Vaya a ser Vaya a ser, va a tener que comprobar que... No es decir, le estoy hablando en serio, vaya a ser acá Sabina, ¿qué haces? Es preciosa Ernesto Sí, es hermosa Le puse la frazadita, me parece que tiene frío La estaba mirando y no se parece nada ni a vos ni a tu mujer Sabina, me tengo que ir, discúlpame Gracias Cuidala Del frío, digo Sí, claro Señora Acabo de seguir al juez como me pidió Antonio acaba de reunirse con él Gracias Ernesto por la información Pueden dejar acá las cosas, ¿eh? Más donaciones para la gente que se ha quedado en situación de calle Pobre, sí Dejen todo ahí y ya se pueden retirar Cualquier cosa, después lo ven al intendente, arregla todo Gracias chicos Y vos Gracias, gracias de nuevo No, la verdad, qué maravilla Gracias Por favor, ni lo diga No, esas cosas hay que decirlas, ¿sabés? No, por favor Sí, sí Lo que me preocupa es que si los camiones con mercadería no pueden entrar Vamos a tener que vivir de la casa y de la pesca, me parece O del canibalismo Que seguramente es lo que preferirían algunos Tiene un mal día, no te enganches, no te enganches ¿Y qué lees que te traiga para tomar alguna cosita? Bueno Por favor Tengo que reconocer que es inteligente eso de haber elegido el rol de benefactor para despistar ¿Te gustó? Gracias a Dios, controlo el personaje, no como vos que vas directo al manicomio Benicio, querido, si no le tengo miedo a la locura, mucho menos te voy a tener miedo a vos No sabe lo que podés sufrir todavía ¿Qué pasa? Pasa que Benicio está empezando a ponerse nervioso Cree que yo soy la que pierde el control, pero en realidad es él ¿Qué le dijiste? Nada Grita, se hace falta, Emilia Tiene fama de loca mi mamá ¿Y vos? Yo, ¿yo qué? Traje comida para los evacuados, pobre gente Sabes que falta muy poco para que se termine tu mentira del benefactor, ¿no? Yo sé que sos un criminal y un ladrón Mira tú, ¿sabes cómo te dicen acá? La cieguita del pueblo, te casaste con un asesino Eres hija de una criminal ¿Y venís a difamarme a mí? Todos estamos empezando a abrir los ojos, de a poco Bueno Está bien, yo me voy a ir a trabajar porque parece que soy el único que lo hace en este pueblo Y te recomiendo una cosa Deberías descubrir quién es tu mamá Vigílala Entérate quién es ella ¡Venicio! ¡El pisco! ¡Venicio! ¿Te pasa algo a vos con mi yerno? No, nada Bueno Un buen pisco chileno no se desperdicia, ¿te parece? Bueno, tomo yo Hola Emilia Escuchame una cosa ¿Vos me mandaste a casa una empleada? Sí, te la mandé para que te ayude con la limpieza y también con los medicamentos Porque vos solo no vas a poder ¿Y vos pensás que yo quiero tu lástima? No es lástima, es humanidad Ya te lo expliqué, yo no puedo estar ahí con vos Sí Sí, ya sé que estás Que estás muy ocupada Yo te vi Disculpame, tenía que chequearle mucho Mucho criminal suelto en el pueblo Sí, sí Bueno, no sé, ¿me tomo para el trabajo o no? Sí ¿Sí? Bueno Bueno, gracias Permiso ¿Qué pasa? De frío no somos nosotros, carajo No tuve más remedio que racionalizar el gas, Octavio Delicia formó un comité de crisis Pero aún así se me fue de las manos Va a haber gas cada tres horas, más o menos Qué delicia la iba, te estás ordenando lo que tenés que hacer Por favor, sin ironía Podemos hablar de las cosas importantes Bueno, habla Y atrás de la ruta del nazismo Es así, Gretel Rafael tenía razón Algo no me convence Este es un juez de medio pelo No se movería si no tuviera alguien atrás de él Es al menos extraño Mirá, Gretel En las conversaciones El juez mencionó Las investigaciones que hizo Dionisio Mestre ¡Octavio! Ese es una rata cobarde Saludá primero, no seas insolente ¿Quisiste matar a Miguel? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Preguntale, Octavio, por qué está tan saludable Esta bala que tengo es para vos Y esta es para vos Péngase un tiro con ese Antes de volver a tocar a Miguel Si no, se los voy a pegar yo Hasta para amenazar a su sumarica Ahorrá balas, por favor Que hay sequía Este marica te va a matar, ¿sabés? No hables más, Sodomita Vos seguís jodiendo Que yo te voy a hacer conocer los placeres de la Sodomía Y a vos también ¿Pero qué es esto? ¿Qué hiciste con Morán? Anda, cerrá la puerta, por favor Que la dejo abierta, este puto Cerrá que hace frío El juez está investigando la ruta nazi Como Dionisio Hay más, Octavio Lo mandé a seguir por Ernesto Se encontró con Antonio ¿Cómo? ¿El juez con Antonio? El forastero señaló al traidor No hay dudas Hay que sacrificarlo ¿Pero cómo mierda abriste la boca? Si te dije que por favor no dijera nada Vos no... ¿Qué es lo que no entendés? ¿Vos no te das cuenta que Antonio es peligroso? ¿Vos no te das cuenta? No es peligroso ¿No es peligroso? Allá lo secuestró ¿Qué es lo que no entendés? Si no fuese por mí que lo fui a buscar Se lo llevaba Lo único que hice fue decirle lo que él ya sabía Sí, decirle algo que no... Yo te pedí por favor que no se lo dijeras Bueno, pero sabía Me preguntó Le se lo dije Además, no es ¿Qué? ¿Qué secuestró al nene? ¿Cuándo secuestró al nene? ¿Vos te pensás que... Ah, pero vos sos pelotudo ¿Qué hacés? Bueno Claro Sí, sí Bueno, está bien Me equivoqué Hice lo que sentí Mecha Y si nos estamos nosotros Imaginando cualquier cosa Y Antonio no tiene nada que ver con todo esto Antonio no tiene nada que ver No, pero a lo mejor le estamos echando la culpa Capaz que él no tiene nada que ver Capaz que él no es lo que es Entonces decime qué es lo que te dijo Porque si vos estás pensando de esta manera es porque Antonio algo te dijo No me dijo nada Decime qué te dijo No sé, no sé Que pensar no me dijo nada Mecha Para mí Antonio no tiene la culpa de todo lo que pasa Ni de todo lo que pasó ¿Ah, no? ¿Entonces quién? ¿Por qué me lo...? No sé No, pero no, no, no No sé No tiene la culpa de enamorado Pero si entonces se abrí la boca Hablá con propiedad Si no es Antonio para vos el cumplea ¿Entonces quién? No sé ¿Benicio es para vos? Yo no estoy diciendo eso ¿Entonces qué mierda estás diciendo? ¿Benicio es para vos? Lo que te quiero decir es que Antonio cuando me mira y me dice las cosas Yo le creo porque es sincero conmigo Mecha Alentablemente Aténdelo Hola Lucas, por fin Hace días que te estoy buscando Eh, viejo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien Pero ¿cómo están ustedes? Leímos que Vidisterra está aislada Sí, la cosa está jodida Pero no te preocupes que nosotros estamos bien Ay, qué alivio, qué alivio Estamos muy preocupados por vos y por la chinita Mirá, te paso con alguien que quiera hablar con vos Con vos en realidad no quiero hablar Pásame con la china Meme, ¿cómo está? ¿Cómo querés que esté? Sabiendo que chinita está atrapada en ese pueblo mugriento Pásame con ella, ¿querés? No, la china no está conmigo Pero yo le digo que la llame No se preocupe que estamos bien Sé muy bien cómo está la china Sé muy bien cómo la estás destratando La estás haciendo pasar por una situación horrorosa Bueno, mire, los temas con China los arreglamos nosotros, ¿está? Hasta ahora no me metí Pero me llamó llorando Y te puedo asegurar que la próxima vez que me llame llorando Me voy a ir a ese pueblo mugriento Aunque sea en balsa ¿Entendiste? Chao ¿Qué me falta? A ver, que venga mi suegra a romperme las pelotas Perdóname, Mecha La verdad, si me equivoqué Yo sé que está recaliente Pero hice lo que sentí Es pensar en tu hijo Espero que esto no tenga consecuencias, ¿sabés? Es lo único que espero Pero si sabés que jamás te haría daño ¿Está bien, André? No, André 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 Inicé una investigación personal después de la conversación que tuve con Puentes Al principio no tenía mucha fe, pero ahora estoy francamente espantado Parece ser que hay pruebas parciales, que muestran una conexión entre contactos nazis y esa aloje a quien le distra Señor juez no sabe lo que me alivia escucharlo hablar así ¿Qué te pensás? ¿Que no te vi? ¿Que no te vi ahí cuando entro? ¿Qué estás diciendo? ¿Otra vez? ¿Otra vez celoso de Miguel? Lucas, por favor Yo no estoy celoso de Miguel ¿Sabés cómo me doy cuenta que lo estás haciendo a propósito para darme celos? ¿Qué te pensás? ¿Que soy tarado? Soy lo mismo que hacés vos con Emilia, que entras juntos para darme celos, lo mismo ¿Aló? Es que sabe usted de la supuesta paternidad de Puentes Yo leí de puño y letra una carta de la madre Estoy en condiciones de afirmarle que Ian Echagua es hijo de Antonio Puente Muy bien Tenemos otro argumento más en contra de Echagua Yo quiero que usted esté a cargo de esto Así que por favor pase por el juzgado, le dé a firmar una orden para que empiece a proceder Por favor, señor Pío, déjeme salir, por favor, por favor, no, no, no No, 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 no me toques No, 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 qué asco No me toques, por favor No, por favor, no me haga esto, por favor Yo no voy a decir nada, le juro que no voy a decir nada ¡No, no! Yo voy a reclamar la paternidad de mi hijo Antonio, primero te tienen que declarar vivo, ¿qué vas a hacer? ¿Hola? Mi amor, olvide mi maletín, estoy regresando a casa Benicio está viniendo para acá Puente si está en su casa Y la seguridad que así como lo dejaron entrar, lo dejen salir Por favor, por favor, no, 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 no Hombre de poca fe Necesita ver para creer Ajá ¿Gretel? Ahora va a creer Ay, ¿qué me están haciendo? Dándole un sentido superior a su vida Mira ¿Qué es eso? Ni tuya, ni de tus chicas No creo, no sé ¿Qué podrán decir? ¡Para, para, Antonio! ¡Demás! ¡Demás! ¡Demás!